Es una rifa, 500 pesos, seis millones de cachitos, la Lotería Nacional, la Lotería Nacional. A ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, o sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor o qué resulta. Claro que si hoy el comprador que da 125 dice, bueno, doy los 130, vámonos, o que responda el gobierno de Estados Unidos, o sea, es lo que tengamos más pronto como opción. En el caso de la Lotería serían seis millones de números, de cachitos, para que se entienda, 500 pesos son tres mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de dos mil 500, pero se le daría el que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Esto es vender los números. También nos tendrían que ayudar a vender empresarios que nos ayuden. Si quieren, si quieren, por ejemplo, comprar para sus trabajadores y la gente que quiera, tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión sería muy lamentable que lo malbaratara, porque como norma le tendríamos que poner de que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalúo, por él mismo. Pero es que estamos hablando de un avión, si lo va a rentar tiene que tener una empresa, que se lo administre, ciertas cosas que tendrían que resolverse. ¿Verdad? ¿Verdad?